Orar por la mañana puede cambiar el rumbo de tu día. Soy Julio Calo y este es Diario de un Adorador. Tengo el gusto de guiarte por el Devocional 236 de este recorrido y quiero recordarte que puedes descargar completamente gratis el libro aquí está el link para que puedas descargarlo. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice el primer libro de Samuel capítulo 12 verso 24. Solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de corazón. Humanamente nadie puede juzgar lo que hay en nuestro interior. Si somos verdaderos o falsos, si tenemos buenos o malos pensamientos, podríamos decir que nuestros secretos están bien protegidos porque ningún hombre podrá conocerlos jamás. Aunque la realidad es otra porque Dios conoce nuestras intenciones y pensamientos. Dios sabe cuando somos sinceros y cuando solamente estamos aparentando. Vale la pena recordar que hemos sido llamados para ser una generación de adoradores, personas que marquen la diferencia. El desafío a partir de hoy es que podamos respetar al Señor, que cada día de nuestra vida podamos rendirnos verdaderamente y con todo el corazón. No es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible. Dios nos dice hoy, conozco todo de ti. Y recuerda, Dios conoce todo de nosotros, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Así que esforcémonos por respetarlo con todo lo que somos. Con pensamientos, con acciones, Dios conoce todo. Aunque al hombre podemos engañarlo y podemos aparentarle, al Señor no. A Él no podemos ocultarle ni lo más profundo de nuestro corazón. Así que cuidado, Dios te está viendo. Soy Julio Calo y si papá lo permite, regreso mañana con más de Diario de un Adorador. Bendiciones.